...dedicar a una de las tristes noticias que tuvimos en el mediodía de hoy, por lo menos tomó mayor vigor la información desde el mediodía, pero lamentablemente estamos hablando del fallecimiento de uno de los entrenadores más importantes que ha tenido el boxeo de Mar del Plata, respetado en todo el país por lo que ha hecho con sus pupilos, con sus deportistas. Una persona hiperrespetada como Héctor el Nene de Pilato, que falleció en la mañana de hoy a los 87 años, pero que ha dejado un recuerdo vivo en absolutamente todos los que hoy tienen la oportunidad de ser o entrenadores o boxeadores con cierta experiencia y que incluso han aprendido de él hasta la posibilidad de organizar festivales, que realmente no es una tarea fácil y hoy por suerte además tenemos un montón de gente que se ha abocado a esto y que además le sirve para que el boxeo propiamente dicho pueda crecer. Desde hace muchos años que pasaron por sus manos grandes boxeadores de la ciudad de Mar del Plata, como Miguel Ángel Páez, como Alberto Pili, como Aníbal Dilela, ha tenido por supuesto a Luis Alberto Lazarte durante mucho tiempo también entrenando en su gimnasio y bueno, la verdad que ha construido casi un emblema del boxeo de Mar del Plata alrededor de su figura y sobre todo con el gimnasio de San Martín y Jara, de esa emblemática esquina donde, bueno, todos aquellos que se han acercado allí recordarán el lugar con mucha añoranza, ¿no? Porque uno entraba ahí y veía prácticamente todo el boxeo de Mar del Plata, los boxeadores más importantes entrenando todos juntos a la vez y con un nivel de exigencia que era propio de su manera de ver el boxeo, ¿no? De la exigencia que le daba a sus propios boxeadores porque lo que trabajaban en el gimnasio era lo único que se podía ver arriba del ring. Si no trabajabas en el gimnasio, muy difícilmente las cosas te salgan bien arriba del cuadrilátero al momento de demostrar lo que habías trabajado, ¿no? El boxeo es eso en definitiva, ¿no? Es mucho entrenamiento para poder estar en óptimas condiciones al momento de subirse al ring propiamente dicho. Pero nos pusimos a pensar, ¿cómo recordarlo al nene de Pilato? Y creo que la mejor manera es a través de aquellos que fueron sus pupilos, aquellos que estuvieron cerca por diferentes circunstancias de lo que ha sido su entrenamiento, de lo que ha sido su autoexigencia y a partir de ahí la exigencia a sus entrenados en este caso. Bueno, pudimos recoger algunos testimonios hoy mismo de aquellos que en algún momento pasaron por sus manos y incluso fueron campeones a través del entrenamiento y de cómo le llevó la carrera también el nene de Pilato porque en parte también era manager, organizaba festivales y demás. Como suele suceder en el boxeo, el entrenador, el boxeador a veces termina siendo de todo un poco, claramente. El primero de los testimonios que vamos a escuchar es el de Roberto Volonti, la bestia Volonti, que también durante mucho tiempo estuvo desarrollando su carrera junto al nene de Pilato y entrenando allí en el gimnasio de San Martín y Avenida Jara. Escuchamos el recuerdo de Roberto Volonti para Héctor, el nene de Pilato. La verdad que una gran pena, una gran persona que se nos fue del deporte para mí fue un maestro tanto en lo deportivo, a mí me enseñó mucho tanto en el boxeo como en la parte comercial, ¿no? Yo aprendí mucho de él a organizar los eventos. Pienso que todos los que hoy fuimos pupilos de él y estamos organizando eventos aprendimos mucho de él. Era una persona que no solamente te enseñaba a boxear, sino que te formaba como persona. Te formaba como persona algo que hoy en los gimnasios no se ve. Hoy en los gimnasios prácticamente, en la mayoría de los gimnasios no se ve. Él te formaba como deportista y te formaba como persona. La persona que yo tuve 10 años con él. Te trataba de usted. Más allá de que compartíamos horas y horas con él, él siempre marcaba un respeto que era el respeto que él te enseñaba. La verdad que una pena, una persona muy importante para mí, muy importante. Anécdotas, ¿qué te puedo decir anécdotas? Muchísimas, muchísimas anécdotas. Yo hace un par de meses atrás, creo, un par de meses atrás, pasé por la casa y estuve conversando con él, charlando. Me invitaba siempre, a veces que lo cruzaba, me decía, ¿cuándo va a venir a comer con su señora? Porque era una persona muy, muy familiera. Anécdotas muchas. Me acuerdo que en la época cuando estábamos con él, había un boliche bailable que se llamaba Rusia. Y me acuerdo que los lunes por ahí nosotros íbamos al gimnasio medio cansado y nos decían, seguramente anduvieron por otros países, dice. Ustedes han andado por Rusia. Los decía así como diciendo, han andado en el boliche bailable. Anécdotas muchas, muchísimas anécdotas. La verdad que yo lo recuerdo con todo el cariño y una pena. Me da una gran pena, un gran dolor. Pero bueno, es una persona que todos lo vamos a recordar siempre. Siempre porque fue una persona muy importante, muy importante en el deporte y muy importante acá en Mar del Plata. Así que Dios lo tenga en la gloria y por siempre el nene de Pilato. Bueno, ahí el recuerdo de Roberto Volonti, anécdota por medio, era un pícaro bárbaro también el nene de Pilato. Y sobre todo con estos muchachos, porque eran todos muy jóvenes cuando empezaban a entrenar con él y marcaba ese respeto siempre y absolutamente con cualquiera. Yo tenía 20 años, me acercaba al gimnasio a hacer entrevistas con Volonti, con Acosta, con Lazarte, con todos los que estaban entrenando allí y siempre me trataba usted. Yo tenía 20 años, yo no entendía cómo un hombre me decía usted a mí, que era tan joven, tenía una cara de nene bárbaro. Y era el respeto que marcaba y lo marcaba con todos, incluso a sus propios boxeadores con quien compartía enorme cantidad de momentos y de peleas específicamente. Él lo acompañó mucho a Miguel Ángel Páez, uno de los grandes créditos del boxeo de Mar del Plata, que llegó a pelear en una exhibición con Mohamed Ali, peleó con Bonavena. Bueno, Miguel Ángel Páez ha sido una de las figuras más emblemáticas que ha tenido el boxeo de Mar del Plata y ha trabajado mucho junto al nene de Pilato. Por eso vamos a escuchar ahora a Mariano Páez, que es sobrino de Miguel Ángel y, bueno, es una familia, la de los Páez, que ha vivido cobijada también por Héctor, el nene de Pilato. Así que también hoy, desempeñándose como presidente de la Comisión Municipal de Boxeo, lo escuchamos a Mariano Páez. Rodrigo, buenas tardes. Si se pueden decir, buenas tardes. Bueno, hoy el boxeo marplatense perdió uno de sus más grandes entrenadores, alguien que era muy cercano a la familia Páez, ya que fue entrenador de mi tío Miguel Ángel. Con él tienen mucho camino recorrido, recorrieron parte del mundo, hicieron peleas en Estados Unidos, en Italia, en Alemania. Bueno, la verdad que es un dolor muy grande para nosotros, para la familia Páez y para todo el boxeo de la ciudad. Yo como parte de la comisión agradezco a todos los gimnasios de la ciudad que no abrieron sus puertas en honor al gran entrenador Héctor de Pilato, el nene para nosotros. En realidad para nosotros era el tío Héctor, como él quería que le digamos toda la familia Páez, éramos todos sus sobrinos para él. Nosotros con mi familia fuimos a su casa, nos atendió genial, así que la verdad que muy, muy dolidos. Todo el boxeo de la ciudad está de luto. Así que un fuerte abrazo para Mirta, su señora, y nada, nada más que decir. Gracias. Bueno, allí Mariano Páez, el sobrino de Miguel Ángel Páez, que terminó su carrera profesional con un récord de 59 triunfos, 22 derrotas, 16 empates. Escucharon el récord, ¿no? 34 peleas ganadas por knockout, solo 7 knockout en contra, y sus últimas peleas las hizo entre el 78 y el 80, algunas de ellas en Mar del Plata, en Tandil, en una época además dorada del boxeo en líneas generales, y para Mar del Plata específicamente, pero bueno, justamente lo acompañó, como bien decía Mariano, por diferentes lugares del mundo, por Italia, por Alemania, en Sudáfrica peleó, en Reggio Emilia, en Italia, en París, en el Palacio de los Deportes de París, peleó Miguel Ángel Páez, y bueno, siempre, por supuesto, de la mano de este entrenador tan particular, que hasta hace unos años atrás, también tuvo la ocasión de dirigir, o de entrenar en realidad, a muchos de los muy buenos valores que ha tenido el boxeo de Mar del Plata, en una etapa particular, también fue el entrenador de Omar el Príncipe González, sin dudas, digamos, en el boxeo moderno de Mar del Plata, una de las figuras más reconocidas que ha tenido la ciudad por su estilo de boxeo, y por su muy buena carrera profesional, sin duda alguna, y bueno, también, Omar el Príncipe González tuvo su recuerdo para con el Nene Di Pilato aquí en Marca Deportiva, lo escuchamos. Hola, Rodrigo, bueno, te puedo contar de Héctor que, bueno, yo estuve un año y pasado, casi dos, entrenando con él todos los días, hice 16 peleas en el campo materno, fueron 16 victorias, era un entrenador, un apasionado, rozaba lo obsesivo, ¿no? y al punto de, bueno, hasta perder objetividad por su pupilo, porque se fanatizaba realmente, totalmente exigente, una disciplina, exigía una disciplina súper, pero súper exigente, y bueno, y aprendí mucho, aprendí sobre todo lo que más me llevo de lo que me dejó él, el espíritu de sacrificio y de disciplina que imponía en su trabajo, no era flexible para nada y no admitía las cosas a medias. Bueno, esa es la definición, creo yo, más clara que se puede brindar del trabajo del Nene Di Pilato, de lo que hacía en el gimnasio, ¿no? Era un tipo que no quería nada a medias aguas, o lo hacías a pleno o no lo hacías, y eso realmente lo ha llevado a tener un, incluso cruces con sus propios boxeadores, ¿no? Porque era de un temperamento muy fuerte y tenías que cumplir el grito de vamos campeón, vamos campeón, cuando estabas entrenando y mientras te decía vamos campeón, te decía hay que entrenar, si no, no vas a ser campeón de nada. ¿Quieres ser campeón del mundo? Entrene, esfuércese. Así eran los gritos en el gimnasio mientras los boxeadores obviamente se estaban entrenando a pleno allí en el ring con la pera, haciendo cintura, pasando por debajo de una cuerda estirada con un lugar específico que tenía dentro del gimnasio para la zona de abdominales y para trabajar bien el cuerpo y, bueno, te exigía y te exigía y te exigía, te exprimía y así sacó un montón de campeones, ¿no? Lamentablemente, por una cuestión de tiempo y de trabajo no pudimos tener la palabra de Luis Alberto Lazarte, del Mosquito Lazarte con quien disputó muchas oportunidades de título mundial, lamentablemente no lo pudo conseguir mientras estuvo como pupilo del Nene Di Pilato, pero quien empezó con Ever Agüero en el gimnasio Guardavidas y que después, perdón, en el gimnasio La Pileta Cubierta y después pasó a estar con el Nene Di Pilato y tuvo también años muy exigentes de carrera es Rubén Eduardo Acosta, el sirvo Acosta que peleó el pasado fin de semana ahí en el Club San José, bueno, él con un poco más risueño y con varias anécdotas en el camino también nos dejó un poco de lo que transmitía Héctor, el Nene Di Pilato para sus dirigidos como en este caso Rubén Acosta, lo escuchamos. Mirá, Nene Di Pilato me abrió las puertas de su gimnasio cuando yo era un pibe prácticamente a los 24 años y con él pude cosechar el título argentino, sudamericano, latino de los supermedianos, pelé el título del mundo gracias a él, una anécdota que tengo, íbamos con Andino, Andino, Pablo Pérez y yo, íbamos en auto y estábamos en Reconquista adelante y uno se acuerda y se ríe de la cosa, de la gran enseñanza, Nene, no haga uso, mire que ellas no suben, decía, después decía, Nene, mire que una vez que se termina el yuyo, la magia se termina, como queriendo decir, Nene, mire, no se gaste la plata, mire que una vez que se terminan, desaparecen las mujeres, son todas cositas, anécdotas que por ahí teníamos junto con Andino y con Pablo Pérez en los viajes que hacíamos, creo que son anécdotas muy lindas de las que pasaban puertas para adentro del gimnasio y en las concentraciones, pero más allá de eso nos dejó nos dejó a todos sin sin el último maestro que quedé, sin el maestro se murió Baltozaco, se murió Veragüero y hoy creo que se murió uno de los grandes maestros que tuvo Omar del Plata, hacedor de muchos campeones, muchas historias y la calle Jari San Martín será recordada de por vida por lo menos por mí y creo que por parte de todos los que en su momento hicimos o hacemos boxeo, eso, Nene, una vez le dice a Daniel Andino iba caminando Andino por la calle Francis Luro con la prima abrazado y le dice a nene a usted lo vieron muy abrazadito una persona grande con mujer y con hijo dice nene era mi prima que cariñoso que es con su pariente usted no sabe cómo Andino se puso de todos colores pero bueno eso es es una anécdota que Andino la puede contar mejor porque fue motivo de por lo menos una hora y media de risa arriba del auto imaginate en la carrera y en tantos viajes y tantas cosas que han compartido estas son las que pueden contar hay un montón que ni siquiera se pueden contar claramente pero bueno también recordarlo al Nene de Pilato con una sonrisa con todas las cosas que fueron pasando alrededor de la carrera estos boxeadores que son prolíficos todos han tenido un montón de peleas han ido a lugares recónditos gracias al boxeo han evolucionado en sus carreras a nivel profesional y a nivel personal gracias a lo que ha dejado el Nene de Pilato y tenía una frase de Pilato que repetía bastante y que creo que también tenemos que tener en cuenta todos porque creemos que el boxeo es un deporte fácil que no lo es claro es un juego de ajedrez que se juega con los puños y que además requiere un entrenamiento muy intenso como el que él mismo exigía pero la frase con la que quiero cerrar este recuerdo también para Héctor de Pilato es que decía no cualquiera se sube a un ring realmente hay que ser muy valiente y había que serlo y hay que serlo todavía hoy para subirse a un ring creo que bueno era la mejor manera de recordar a Héctor el nene Di Pilato aquí en Marca Deportiva Radio la 99.9 nos vamos a la pausa 18.44 ya venimos las 24 horas